¿Qué plaga está afectando a mi gardenia y cómo lo puedo solucionar? Y si te dijera que no es una plaga, que es una enfermedad y que la podemos remediar con cuidados básicos... Más adelante te comento las plagas, que hay algunas súper molestas, y sus respectivos tratamientos y síntomas. Pero las enfermedades más comunes a tener en cuenta son... Pudrición en la raíz, hongos que se desarrollan por un mal drenaje o por un riego excesivo. Hojas amarillas con este tono, o que se han marchitado y caído. Tallos blandos o incluso de color negro, que eso indicará pudrición en la planta. Tratamiento preventivo para que no nos pase esto. Asegurar un suelo con un drenaje suficientemente bueno y que retenga la humedad, pero solo la necesaria para esta planta. En la descripción de este vídeo te dejaré el enlace para cómo preparar un sustrato perfecto para ellas. ¿Y qué tratamiento curativo podemos aplicar si ya tenemos el problema encima? Elimina sin ningún tipo de miedo cualquier parte afectada, estés en la época del año que estés. Y puedes aplicar un fungicida sistémico. ¿Qué significa sistémico? Son fungicidas, es decir, para tratar hongos, que se suelen aplicar de manera líquida en el agua de riego. Y conseguimos tratar todo el sistema de la planta, toda la estructura interna, de ahí lo del sistémico. Siguiente enfermedad muy común, manchas foliares en las hojas. Muchos motivos, pero normalmente es por hongos o bacterias. Manchas marrones, incluso negras, que pueden hacer que las hojas se deformen o se caigan. Tratamiento preventivo número uno. Evita regar la planta por encima, sobre todo si hubies en climas de cuatro estaciones muy marcadas, como el mío, porque sequedad ambiental alta, como siempre comento. Y calor, junto con humedad en las hojas o en las flores, vas a tener problemas casi seguros. No la tengas en lugares súper escondidos o muy rodeada de otras plantas que no favorezcan la circulación, la ventilación. Hay plantas muy delicaditas con estos temas. Hay que tenerlas un poco más expuestas, más ventiladas. Y si tiene manchas negras en el medio de la hoja, muy seguramente esté afectada por una bacteria. En este caso tendrás que buscar un bactericida aplicable a estas plantas. Otritis, una de las enfermedades que más afecta, aparece como una especie de moho. Los síntomas también incluyen marchitamiento y caída de las hojas y de las flores, por supuesto. De nuevo, evita regar por encima, dale buena ventilación. Y si ya la tienes afectada, utiliza un fungicida sistémico, que aquí sí que te lo recomiendo más, porque puede tener más efecto que en las enfermedades anteriores. Como ves, muchas enfermedades, la mayoría por cuidados básicos mejorables por nuestra parte. Por eso un truco extra, tenlas en maceta. Tenerlas en maceta, en contenedor, nos va a salvar porque las vamos a poder ir moviendo y experimentando en distintas zonas para ver qué es lo que le viene mejor. Como las pongamos el suelo, están condenadas a lo que tengan. Pero antes de comentarte las plagas, suscríbete al canal para tener más información sobre plantas en concreto o sobre diseños de jardines, terrazas. Y si te está siendo útil esta información, dale un me gusta para que yo me entere. Y ahora sí, las plagas más comunes. Pulgón. La plaga número uno de yo creo que de la mayoría de las plantas. Son los vampiros de las plantas porque acaban succionando todas las avias, sobre todo, que no son tontos, de brotes tiernos, ya sea de flor o de hoja. Lo que más me sirve a mí es hacerlo de manera manual. Limpiarlas con la mano o con un trapo o un papel, si te da como asco. Y revisar todo. Tallos, flores, hojas por el haz y por el embés. Y repetir. Al cabo de unos días, si ves que la comunidad de pulgones se regenera. Y si no quieres comprarte ningún producto de estos, puedes poner en un litro de agua un 10% de vinagre de cocina, ya sea de uva o de manzana. Lo agitas bien, que esté mezclado y lo pulverizas por todas las plantas. Pero ya te digo que si no haces esa parte manual, les vas simplemente a molestar, no a quitarlo del todo. Otra plaga, y estas son machacantes y se esconden muy bien, mucho más que los pulgones. Y son las cochinillas. Y con estas te recomiendo lo mismo que los pulgones, pero tres veces más. Es decir, manualmente asegúrate de quitar todas. Y lo mismo, jabón potásico o aceite de enin para molestarlas, o incluso lo del vinagre. Pero en estas sí que es algo súper manual. Y actúa rápido, porque las cochinillas son mucho más peligrosas que los pulgones, bajo mi experiencia. Y espérate, porque si te crees que estas dos eran las más potentes, dejo para el último puesto una que no se la suele tener así como mucho miedo, pero ojito, porque yo lo tendría. Y la que te voy a contar ahora, que es la araña roja. No es una araña, es un ácaro, que no es lo mismo. Pero tiene un aspecto de arañita. Y los síntomas son muy evidentes. Redes de tela araña blanca que se conectan de una rama a otra. Y aunque te he dicho que no riegues la planta por encima, porque puede traer enfermedades, si exclusivamente tienes araña roja, riégala. Y más que regarla, pulveriza agua y con un paño ve limpiando todo bien, porque las arañas rojas en casi cualquier planta de las que yo conozco de interior o de exterior, salen con sequedad ambiental. Mosca blanca. Esta a mí me ha afectado en mi terraza mucho, a plantas aromáticas también. Y son bastante evidentes de detectar, porque tú mueves la planta y empiezan a dispararse como puntitos blancos. A estas hay que molestarlas y molestarlas, porque junto con las cochinillas blancas, son las más insistentes y las más difíciles de quitar del todo. Es muy difícil quitarlas del todo. Con estas no tengas ninguna duda, utiliza un insecticida sistémico. Y hasta ahora te he dicho prevenciones y tratamientos como muy eco, muy casero. Pero si tienes que recurrir a algo químico, que es lo último que yo trato de utilizar, recurre a ello porque muchas veces no hay que tener piedad porque se te llevan todas las plantas. Si yo fuese tú, me vería este vídeo que te hice. Muchísimas gracias por estar ahí y te veo ya en él.